Gracias, Brenda. Muy buenos días, excelente martes para todos, ya segundo día de la semana. Es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada. Un cielo mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La probabilidad de lluvia en un 10%, la humedad relativa en un 74%, la temperatura máxima alcanzando 25 grados centígrados y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en las temperaturas hasta llegar a 19 grados Celsius. Quédese con nosotros, yo regreso más adelante con el reporte completo.